La audiencia de televisión en Estados Unidos de la primera transmisión de los premios de la Academia sin un anfitrión. En 30 años subió levemente con respecto al año anterior, mostraron datos preliminares, según reportes de publicaciones de difundidos el lunes. Las entregas de premios siguen siendo uno de los pocos eventos seguidos en vivo y sus ratings son observados de cerca por los anunciantes mientras las opciones de streaming, películas y otros contenidos compiten por la atención de los espectadores. Los Oscars son uno de los eventos no deportivos más vistos en Estados Unidos. Y el meme dorado es... ¡Pah! Aquí los mejores de los Oscars los números finales de medición de la transmisión del domingo de 3 horas y... 20 minutos fueron más altos que los resultados preliminares comparables de Nielsen del año pasado, reportaron Variety, The Reporter y... Deadline. El comediante Kevin Hart renunció a ser anfitrión en diciembre después de que salieron a la luz tweets homofóbicos. Del pasado, esta fue la segunda vez que el show se realiza sin un anfitrión en sus 91 años de... Historia. En 2018 la audiencia registró los números más bajados de la historia a los números de la audiencia final de... La transmisión de 2018 los Oscars por ABC, The Walt Disney Co., habían sido los más bajos de la historia. En 2018, el show de los Oscars promedió un total de 26,5 millones de televidentes, un mínimo récord y una... Caída con respecto a los 32,9 millones de 2017, el show de este año, que fue unos 40 minutos más corto... Que el programa del año pasado, tuvo un rating de 20,1 en los hogares medidos por el mercado, un 6... Por ciento más alto que el 18,9 del año pasado, dijo Variety. ABC difundirá los números actualizados más tarde el... Lunes Green Book, le ganó a... Roma, al llevarse el domingo el Oscar a Mejor Película. Los detalles sobre la transmisión... De la ceremonia del domingo habían sido escasos. El programa comenzó con un monólogo tradicional que bromeó sobre celebridades y... Políticos, aportando un factor de curiosidad a la última y más importante entrega de premios de la temporada. Los Oscar... 2019 fueron una victoria para películas que cuentan historias desde distintas perspectivas raciales y culturales, un cambio importante tres años. Después de que los principales premios de la industria cinematográfica recibieran críticas por ignorar la obra de artistas que no... fueran blancos, la audiencia televisiva ha estado declinando, ya que los espectadores migran a opciones de streaming. Los datos de... Nielsen no incluyen a quienes vieron los Oscar en plataformas digitales o móviles. Los anunciantes están interesados en las audiencias... en vivo porque son más propensas a ver los comerciales que quienes miran contenidos grabados. ABC posee los derechos de... transmisión de los Oscar hasta el 2028. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!